Pese a que la oposición al gobierno Santos ha sostenido que la Fiscalía Montalegre Perdomo ha sido aliada del Ejecutivo, el fiscal encargado se pronunció en contra de la constitucionalidad del plebiscito, el mayor proyecto, el proyecto más importante de Santos. Guillermo Gómez. Carolina, Jorge Perdomo, entre otros argumentos, aseguró que el pueblo no puede pronunciarse en un plebiscito sino sobre proyectos del gobierno y no de otras ramas del poder, y que por eso viola la carta. El fiscal general de la nación encargado, Jorge Perdomo, considera que el plebiscito es inconstitucional por usurpar facultades del presidente de la república y el congreso, así lo aseguró en la corte constitucional. Y esto porque el proyecto de ley estatutaria establece que la decisión del pueblo es vinculante. Si la decisión del pueblo tiene un carácter vinculante, se está otorgando a ese mecanismo de participación ciudadana efectos normativos cuando su carácter es político, advirtió Perdomo. La vinculatoriedad del resultado del plebiscito puede implicar modificaciones constitucionales y es claro que el plebiscito no tiene la función de cambiar la constitución. Criticó que el proyecto de ley permita que el pueblo se pronuncie sobre las facultades de las ramas del poder público diferentes al gobierno. El objeto del plebiscito es que el pueblo se pronuncie sobre políticas del ejecutivo. De hecho, esta es una de las principales diferencias entre el plebiscito y otros mecanismos de participación como la consulta popular. Y advirtió que el contenido del acuerdo de paz no puede quedar en manos de personas distintas a aquellas que tienen a su cargo la conducción del orden público, es decir, el presidente de la república. En esa medida, y cito palabras de este tribunal, el contenido del acuerdo de paz no puede quedar en manos de personas distintas a aquellas que tienen a su cargo la conducción del orden público, cierro comillas. Por esta razón, las facultades constitucionales del presidente en materia de búsqueda y consecución de la paz no pueden ser limitadas por una votación. El fiscal le resaltó a los maestrados que la jurisprudencia constitucional es clara en que no se pueden introducir reformas a la carta mediante un plebiscito.